Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar acerca de esta información de último momento. Vuelco de vehículo que se daba específicamente sobre la ruta Paraguay 8 en la cabecera del puente Tebicuarú, lado Itapúa, José Leandro Oviedo. Así es. ¿El conductor? El conductor justamente se encontraba dentro del habitáculo del vehículo, digo bien. Ahí estamos compartiendo imágenes fuertes de cómo quedó finalmente este camión, que hablamos de que el conductor Violeta Televidentes aparentemente se encontraría en estado grave. Así es. Y su acompañante en este caso también estamos hablando de que quedó atrapado en uno de los, en el interior justamente de este vehículo. Dos personas que iban justamente a bordo de esta camioneta que finalmente terminó volcando. Según la información serían macateros y en las imágenes se aprecia también que estaban transportando pescados. Terrible este vuelco de vehículos que ocurrió, que ocurrió en este caso sobre la ruta Paraguay 8 en la cabecera del puente Tebicuarú. ¡Gracias! 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 Bien, seguimos con esta información. Buen día para todos. El suboficial René Torres está en contacto telefónico con nosotros. Suboficial, bienvenido aquí a Edición Matinal. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso, por favor? ¿Hay fallecidos, no? Para confirmar con usted. Sí, vuelco de vehículo y un fallecido. ¿Cuál es la identidad de la persona suboficial? Gabriel Velasque, ciudad de Capíbaro y del segundo departamento. El fallecido, el conductor. ¿Cuántos años de edad? Mayor de edad, sí, no mantengo sudado todavía. Es mayor de edad, claro, es una información en desarrollo. Ahora suboficial, ¿hay otras personas heridas? Sí, su acompañante, Lidia Claudelina. Eso nomás es de sexo femenina. Entiendo. El estado de salud va a ser grave, por lo que uno ve que sucedió en las imágenes. Sí, fue auxiliado por el bombero voluntario de José Leandro Viva hasta el hospital de Yutif. Entiendo, suboficial. ¿Cuál fue la circunstancia desde el vuelco? ¿Una maniobra brusca, algún bache? Y aparentemente su rueda implotó. Ah, un llantazo, entonces. Sí. ¿Se ve que el estado de la ruta es deplorable también en la zona suboficial? Sí, sí, no, muy lindo. Exactamente, así se ve el pinchazo en la rueda trasera. Entonces, un fallecido, Gabriel Velázquez, y su acompañante, entonces, herida de gravedad. Sí, Lidia Claudelina. Exactamente. ¿No hubo otro vehículo implicado? No, no, no. Entiendo. Suboficial, muchísimas gracias por este contacto hasta cualquier momento. Dale, gracias. Hasta la próxima, el suboficial inspector René Torres, hablando entonces de este vuelco fatal ocurrido sobre el puente Tebícuarú. Gabriel Velázquez, mayor de edad, es la víctima y su acompañante está en grave estado. Cambiamos radicalmente de tema. La víctima es... La víctima es...